Y un saludo para toda la raza, nosotros somos ese CRN familia, LAC, IDJ, Luchova y el Moreno Toca cantar, para toda la raza, les traemos el rap de la casa Con el sonido que suena chingón de cora, tirando estilo en canción Cantar, para toda la raza, les traemos el rap de la casa Con el sonido que suena chingón de cora, tirando estilo en canción Detengidos seguimos sacando el flow más fino, somos raza Loco ya sabe quien representa la casa, en cada rola seguimos sacando la casta Andamos con la raza más pesada, vamos para arriba, con cada rima que se tira En esto no somos nuevos, llevamos años, perfeccionando este talento Esto va para los que pensaron que nos fuimos, que nos rendimos Pues ya volvimos con mucho más estilo Que esta va para los que pensaron que nos fuimos Sin que tranza, vengo apoyando a la raza, escribiendo rimas de mi mente no se acaba Siempre hay decora, pa' toda hora, ruido en la zona por la gente que nos apoya Vea que onda, de barrio, de familia, aquí no se abandona, estos brothers se la rifan Ya se la sabe del sureste mexicano, levantando la bandera hasta lo alto Si independiente entra no la aviente, nada detiene banda, escucha como suena, a nada se compara Este flow nunca se va a acabar, pa' la raza de este Yucatán Cantar, para toda la raza, les traemos el rap de la casa Con el sonido que suena chingón de cora, tirando estilo en canción Cantar, para toda la raza, les traemos el rap de la casa Con el sonido que suena chingón de cora, tirando estilo en canción Somos raza, no les damos chance, mira lo que pasa Aprende otra paisa, que estos cuatro locos se juntan haciendo la colabo Yo sigo firme con los que vine empezando Con estos homies y que vamos coronando Con este flow pesado, estos rap del fin no ya está comprobado Traemos estilo de sobra, mi hermano calmado Que el pegue está asegurado Traemos estilo de sobra, mi hermano calmado Que el pegue está asegurado Que el pegue está asegurado Traemos esta rola pa' que hagan sonar en casa Es para ustedes, ustedes son mi raza Directamente firme desde el cantón Poniendo cada esfuerzo de cora en cada canción Estoy aquí, como siempre lo he querido Poniendo en alto mi estilo y mi sonido Estamos unidos plasmando el sentimiento Esto se llama rap y he estado en todo momento Conmigo están los que siempre se requieren Están conmigo los que realmente quieren Esta es mi familia, represento SRN Tienen nueve años en la movie y nadie me toca cantar Para toda la raza les traemos el rap de la casa Con el sonido que suena chingón Tejora a ti, gran destino y canto Un saludo para toda la raza Otros somos SRN Mi SR SRN familia El a do 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 B le C I d d d g d j d Ch었다 Choba Ch podr Y el Mi 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 Si Gracias.